Como me ha parecido un poco profesional, he terminado el anterior vídeo sin explicaros los términos. He ido al diccionario de la Wikipedia, a Google, que es universal, y lo he ido a buscar y así os explico. Y he encontrado que, sat down, se refiere a la interiorización de los sentimientos de ira y frustración que pueden causar una crisis anterior para una persona. Es verdad, como no lo expresamos, nos lo guardamos y entonces llega un momento en que estallamos. Creo que mejor no lo he podido definir. O sea, explotas. Yo a veces me trago y digo, joder, me he portado bien con esta persona, me he portado bien con esta persona y me ofende. Me he portado bien con esta persona y me ofende otra vez. O sea, y a la tercera vez exploto. Primero no le digo nada, me lo trago y luego reviento. Si bien el meltdown se trata de externalizar esa sobrecarga sensorial, el sat down se interioriza. En este caso puede pasar desapercibido con más facilidad que el meltdown. Creo que no os he leído lo del meltdown, que era creo que el término al que me refería los niños, lo de las patatletas, que le da una rabieta que se tira y revuelca en el suelo. Bueno, el término meltdown hace referencia al episodio de una reacción de frustración temporal o a una sobreestimulación sensorial abrumadora. Esto es lo que me refería el otro día del supermercado del niño que se tira al suelo porque le llaman los padres neurotípicos que no comprenden que oímos, percibimos más, y entonces nos molesta. Y entonces, claro, el niño tiene una sobrecarga, una sobreestimulación sensorial abrumadora, dice, que puede afectar a cualquier niño. Puede afectar a cualquier niño, dice. Sin embargo, los pequeños con trastorno de espectro autista, los meltdowns pueden ser más graves o durar un poco más. Bueno, terminado... Terminado no, terminé el vídeo anterior comentando estos temas y hoy he empezado y hoy voy a hablar de otro tema, pero bueno, no quería dejar este tema en el tintero y me ha parecido bien explicaros qué. Bueno, yo creo que he abordado aquí en este canal que este canal no pretendía ni es de vídeos autistas ni de Asperger ni nada porque yo solo os puedo contar mi experiencia propia con lo que he ido aprendiendo de los demás, de lo que he leído. Cuando una persona como yo, Asperger, autista tipo Asperger, te a uno, para hablar claro, porque el término Asperger, aunque lo empleamos, ya en el diccionario médico profesional no se emplea, aunque a nosotros nos parece más bonito en la comunidad Asperger y seguimos usando Asperger. Hay un debate que si Asperger, Hans, era un señor alemán, Asperger, nazismo, etcétera, que utilizó los niños para experimentar y tal, y de esto del autismo, entonces descubrió esto. Bueno, divagaciones aparte, yo no conocía a Hans, entonces no sé, como no conozco a Putin ni estado en Ucrania, no sé si lanzó las bombas allí o fue un montaje de los otros. O sea, como no sabemos, mejor no opinemos. Entonces, el tema de Hans, vamos a... Pero utilizamos la terminología Asperger porque a mí me parece más chula y a muchos de la comunidad te aparecemos un robot. Y además la palabra de trastorno no nos acaba de convencer porque no estamos... Trastornados parece que es un insulto, que estás loco, estás mal en la chaveta, eso es lo que me dijeron a mí. A ver, una cosa es que tengamos el cerebro con conexiones neuronales diferentes y veamos la realidad. Vemos el mundo de otra manera. Para ti es normal que se pague a un señor por dar patadas a un balón tropecientos millones y al cirujano que te va a salvar mañana en este cateterismo del corazón la vida, pues le pagas una mierda, ¿no? Pero, oye, tu razonamiento, pues para mí no me parece normal. A ti sí. Entonces vemos el mundo de forma diferente. No voy a hablar de estos temas. De hecho, os dije que hay... Yo no sabía que era Asperger porque nunca había leído la palabra. Es como si tú no comes vegetales, siempre comes carne, o al revés, comes siempre verduras y nunca comes carne. Y no oyes la palabra vegano o vegetariano. Cada uno es diferente. Tienen matices, hay otros que no comen ni huevos de gallina, ni productos lácteos, o sea, leche de vaca, etcétera, comen leche de árbitras. Bueno, si no oyes la palabra, no sabes que existe esa palabra y que es lo de la palabra. Puedes decir, oh, pues yo soy una persona que me gusta, pues no me gusta matar animales y como, o pienso que no. O sea, y no te englobas dentro de un colectivo hasta que no sabes que perteneces a ese colectivo. Pues esto es lo que me pasó a mí durante 40 años en mi infancia. Yo fui a un colegio normal. Bueno, pues era el retraído, el introvertido, el que no se relacionaba, el que se quedaba en clase en el recreo, a leer TVOs o iba a la biblioteca. En vez de ir a dar patadas al balón, porque yo no sabía que esto se llamaba Asperger. Hubo una vez que tuve una cosa que alguien, una, siempre lo he dicho, Yolanda Uña, que se llama la chica, esa amiga mía, no sé cómo salió el tema y lo mencionó. Y leí la definición y dije, yo soy esto. Pero esto yo tenía treinta y tantos años, treinta y cinco, treinta y siete, no me acuerdo exactamente. Me acuerdo, hay cosas que no sé si es porque será Asperger, me acuerdo de niño, que se la preguntaba y se lo comentaba a la, la psicopedagoga que me hizo la evaluación, que dices, no sé si todo el mundo tiene esta, es habitual, pero no. Bueno, yo me acuerdo de ciertas cosas, que igual luego no me acuerdo de otras. Que mira, el tema, no sé si para acabar, estaría bien hablar de los, de por qué somos diferentes pero somos iguales. A ver, somos seres humanos y somos iguales, estrenamente, aunque tengamos conexiones neuronales diferentes y veamos la realidad de distinta manera. Esto no nos hace ni mejores ni peores. O sea, por ser Asperger o que tengas tú un niño Asperger, no quiere decir que sea más inteligente. Pero yo me acuerdo cuando hablé de la pandemia, que llevé una camiseta que ponía rotulada, me la rotulé en la espalda para no dar explicaciones, porque la policía no es muy inteligente siempre en todos los casos y me propusieron ya para multa, para sanción, en modo de discriminación varias veces, pues para evitarme que me agobie la gente. A mí me, a los Asperger, a muchos Asperger, igual a todos no, que me aborde una persona desconocida, me causa ansiedad, angustia. Mira, de esto podría hacer otro episodio, hablando que yo la ansiedad, la angustia, la descargo comiendo chocolate. No sé por qué da endorfinas, serotonina, etc. Términos médicos no conozco. Yo como chocolate y... Claro, luego un gordo. Luego me insultan porque estoy gordo. Esto le pasa a mucha gente. ¿Cómo calma la ansiedad? Pues igual comiendo algo que le quita la ansiedad. Entonces, calma la ansiedad porque es criticada en clase, sufre bullying porque es fea o porque no le gusta a alguien que, ojo, que sea para ti fea una persona, igual a mí me resulta atractivo o al revés. Bueno, a lo que os decía. Entonces, hay cosas que nos causan, nos generan ansiedad y a veces no elegimos las maneras adecuadas. A ver, cuando lleva, se me van las ondas. ¿Ves? Estos prosiedad, por ejemplo. Estaba hablando de la camiseta. Gente normal leyó, soy autista. Bueno, tenía algo de ser fío, mascarilla, tal, para la gente que quisiera leer. Porque obligaron, ¿sabes? A utilizar mascarilla en España en espacios abiertos en mitad del campo. A mí, forma de ver, el político que hizo esa norma no pensaba mucho, ¿no? Bueno, ganaba dinero con el IVA de las mascarillas. Por eso las impusieron y obligaron hasta las playas. Y yo iba a la playa. Y bueno, un día estaba a la puerta de la playa, la playa y el aparcamiento. En paraíso natural, paraje natural, no hay... Oye, me vio uno algo en la camiseta, soy autista y pensó, es tonto. A ver, no quiere decir que yo sea... ¿Cómo es el de la Sheldon, Cooper? Biofísico, astro, no sé qué... O sea, ser autista no nos hace ser más inteligentes que yo, mira, he escrito varios libros y uno en cinco días, de 250 páginas. Igual algo de... No me he mirado nunca el coeficiente intelectual ni me interesa. Pero no nos hace tampoco más tontos. O sea, nos hace distintos. ¿Qué es a lo que iba hoy? Yo hay muchas cosas que veo. Por ejemplo, veo que... Que esto que ha hecho el alcalde de tal sitio es un delito. Veo que el otro... O sea, hay cosas que la gente no ve, normal, no ve, y yo las veo. Que luego todavía igual la persona... Me acuerdo yo una señora que... Cultivaba marihuana en su vivienda y teníamos perros los dos en el mismo pueblo, digamos. Y mi perro fue abordado por sus caniches y le ladraban. Y como esto me ocurría mucho, además el estridente ruido de los caniches ladrando me altera mucho, un día que nos íbamos a cruzar yo cambié de itinerario para no cruzarme con ella y di un pequeño rodeo. Aún así, los perros de ella dieron la vuelta para atrás y le dije, oye, mira, te he esquivado para que tus perros y los míos no se encuentren. Me dijo un día que mi perro le habían mordido. Digo, si mi perro es más majo que... No rebulles como yo. No ladra a nadie. Bueno, oye, que... Que se enfadó conmigo y que me dijo que me iba a denunciar por llevar el perro suelto sin correa. Digo, pues ¿cómo llevas tú los caniches? No, esto lo pensé. Y luego pensé, dije, joder. Digo, no te denuncio yo porque tienes marihuana en el patio de tu casa. He sembrado 27 plantas. Somos vecinos y me vas a denunciar a mí por llevar el perro suelto. Bueno, ¿a qué viene toda esta perifrasis verbal que he hecho aquí? Pues que nos damos cuenta de ciertas cosas que esta señora ni pensó. Me iba a denunciar. La que sembrar marihuana me va a denunciar a mí por llevar el perro suelto. Me parecía medio absurdo, ¿no? Seguramente no se dio cuenta que ya cometía ciertas irregularidades administrativas. Igual era para autoconsumo. Nunca se sabe. Y me iba a echar a mí en cara una cosa. Hay cosas que no vemos porque ya os he dicho yo estoy en una conversación normal y no vemos. Y hay otras cosas que vemos. O sea, ser aspi, ser autista no nos hace ni tontos ni listos. Nos hace diferentes. Y hay cosas, muchísimas cosas que tú te das cuenta y ves joder, una indirecta un gesto un guiño del ojo sabes que te está metiendo una broma que te está hablando de tu amigo en broma entiendes una ironía un sarcasmo un juego de palabras y yo no. Yo me lo tomo todo en serio y luego me enfado o me ofendo y hay veces que el que me conoce me dice que te lo dije en broma y digo ah, pero claro digo, explícamelo que era una broma porque yo pensé que me estabas ofendiendo. Yo creo que para el último episodio de esto de la serie igual algún día hablo más pero ya se ha hablado de la ropa se ha hablado del teléfono se ha hablado de terminología incluso científica y estas cosas que no entendía yo que he tenido que explicar bueno, lo que os decía pues esta amiga con 35 años ahora he hecho un flashback terrible me comentó la palabra leí la definición y dije yo soy de esto ni le di más importancia pero bueno no sé me entró la curiosidad y digo voy a leer de la Asperger y leí digo coño como yo o sea toda la vida yo siendo una cosa que no ignoraba que lo era que no tuve además interés ninguno en demostrar que lo era de hecho me acuerdo os recomiendo a ver yo estoy aquí hablando de esto no sé por qué porque el que sabe es a lo Asperger o Planeta Desconocido digo yo tan tan moreno tiene un canal que se dedica a esto y lo hace súper bien es amigo mío hemos charlado y he comentado sus vídeos me ha comentado los míos en Planeta Desconocido él lo hace tipo te veo me gustó hablé una vez con él le mandé un comentario me respondió un chaval muy majo muy simpático y gracias a ellos gracias a ellos yo aprendí que yo era Asperger y de hecho yo no tan moreno se lo pregunté una vez o se lo comenté en un comentario y dije yo soy como estos y no tuve necesidad de bueno yo soy maricón de toda la vida naces no esto lo he dicho ya Ernesto y no necesitas un título o un informe médico que diga este es maricón lo eres pero ya os dije que hubo una chica que para calumniarme bueno primero me hacía bullying y luego le dije es que soy Aspi y como todavía me dijo que vas a ser Aspi estás mintiendo estás aprovechándote bueno pues voy y me saco el papel entonces fui me saqué el papel ya iba a una psicóloga por un tema anterior que como me dijeron que estaba mal en la chaveta fue y dije háztelo mirar uno que se decía amigo mío porque razone de manera diferente en expresar una idea que él veía muy lógico que haya gente que salga a hacer deporte en carreteras peligrosas y les atropeen los coches esto lo ve todo el mundo neurotípico lo ve normal se llama ciclismo y digo pues joder pues si las carreteras son para coches y camiones y autobuses igual no es el sitio más adecuado para hacer deporte pensé yo pero esto le sentó muy mal entonces me dijo estás mal de la chaveta lo miraron entonces yo fui y dije me lo tomé así como yo creo que los autistas asberganos lo tomamos así porque no entendemos ni la maldad ni la sinestidad y dije pues igual estoy mal de la chaveta voy a hacérmelo mirar entonces digo ¿quién me lo puede mirar? psicóloga, psiquiatra voy a una, llamo y le comenté todas estas cosas de mi vida y entonces te analizan a lo largo de las sesiones y me dijo tú Emilio no estás mal de la chaveta y no eres tonto porque también me llamaban tonto lo cogelipollas y como me lo hice mira y además era experta en TA1 bueno, era y sigue siendo no voy a ella por eso hablo en pasado porque hace tiempo que no voy pero y llegamos a la conclusión de que yo era autista tipo aspergero que luego te te hacen unas pruebas una serie de test etcétera un montón de cosas la 2-2 y tantas cosas técnicas y fui yo a Autismo León y sí me hicieron todos los test y todas las pruebas y salió que me englobaron en o me encasillaron me clasificaron que todo lo que o sea mi forma de ser correspondía a una persona TA1 además esto tiene unos baremos unos números unas cifras si por tu actitud te observan te graban la psicopedagoga etcétera el equipo pero luego esto lo graban en vídeo y lo ven todo el grupo de expertos psiquiatras psiquiatras no sé cuánto neurólogos te preguntan a tus padres si eres niño yo siendo mayor porque ya era adulto manté un montón de preguntas a mi madre y a mi padre que me contestaron porque claro hay cosas que no te acuerdas de lo que hacía yo de bebé mi madre sí tiene una buena memoria se acordaba parece que los niños pequeños los quieren tanto que no se olvidan de nuestros primeros momentos bueno pues a lo que iba ya no sé ni a lo que iba ah sí que somos diferentes bueno os estaba comentando la historia de mi diagnóstico o evolución yo soy maricón no necesito un papel yo soy Asperger sí necesito un papel bueno pues ya tengo papel para decir que soy Asperger que no miento que no estoy aquí haciéndome que de hecho yo no hice el vídeo ni el canal el canal este es pues yo estaba hablando de política pero bueno como la gente no entiende porque yo si hablase de Asperger como Diego Jonathan Moreno pues igual Youtube no me hubiese censurado el canal ni me hubiese cerrado estaba bloqueado esto años bloqueado por delito de odio es que mi forma de hablar como hablo alto ya lo he dicho y expresarme gesticular y razonar pensar de una manera diferente o abordar temas desde otro punto de vista a la gente le frustra yo que sé que no mi idea es la buena y no me plantees otra porque claro le dices a una mujer que va a abortar que va a matar a un serum vivo y dices o que un inmigrante ilegal que tendría que venir por la frontera entonces estas cosas en la sociedad no encajan entonces me denunciaron me denunciaron el canal por delito de odio y me le cerraron y estuvo aquí desmonetizado bueno sigue desmonetizado y luego cuando me lo abrieron porque recurrí y tal me lo pusieron todos o sea dices esto te vamos a dejar poner publicidad pero luego te quitamos la publicidad porque tu vídeo no es apropiado o sea lo mismo me abres el canal pero mis vídeos no son porque incito al odio hice un chiste el vídeo y presentación del canal que estuvo mucho tiempo no sé si seguiré manteniendo ese porque lo voy cambiando cada mes cada X meses vamos decía hola soy Emilio y pum y dije no digo más porque me voy a desmonetizar este vídeo porque si están monetizados aparecen en verde un símbolo de dólar verde o sea que puedo ganar dinero con este vídeo no con este no yo con ninguno pero tú si eres youtuber sí yo es que soy Asperger entonces me discriminan que era para eso para lo que empecé a hacer esta serie de vídeos y como yo decía las cosas así pues mis vídeos aparecen en amarillo o sea muy limitados no tienen publicidad de hecho habréis visto que no tienen publicidad ninguno y en este decía hola soy yo y este vídeo me lo van a desmonetizar por delito de odio porque van a decir que no se ha probado y oye acerté y lo mandé me dices bueno es un chisme de la máquina lo mandé a un señor o sea revisión manual que lo llaman lo vio y me contestan como me contestan a todos los vídeos no el contenido no es adecuado para todos los anunciantes que creo que digo Jonathan Moreno como habla de Asperger los tiene le meten publicidad bueno o sea yo no estoy haciendo estos vídeos para ganar dinero ni hice mis libros para ganar dinero sino que los he hecho para explicar una situación personal porque soy diferente aunque no lo parezca porque sufrimos bullying porque se sufre bullying etc y bueno pues yo creo que hoy ya acabo con esto es somos parecidos pero diferentes y entendemos las cosas de modo diferente y yo no he dicho ni que sea uno mejor ni peor que el otro o sea siempre hago en la comparación pues tú hablas por aquí es visual y no hace falta no te lo tomes arriba o abajo tú hablas en este canal y yo entiendo en este canal habrá cosas hay cosas que comprendo yo el lenguaje normal de las personas hablo el mismo idioma que tú o sea que marciano marciano no soy pero hay ciertas cosas como sutilezas del lenguaje o como interactuar en una conversación social con sobre todo cuando hay conversación no verbal influida por gestos ironía sarcasmos lenguaje de segundas etc bromas pues que no las entiendo y bueno pues soy igual soy diferente bueno y respétame esto ya sería mucho pedir de hecho cuando había alguien que me denunciaba en este canal todos y cada uno de los vídeos incluso cuando subía los de televisión porque luego desdoblé este canal hice una televisión local como tengo un periódico local fundé un periódico otro día hablaremos de profesiones Asperger y de que nos gusta si no algo si somos muy obsesivos en un tema nos esforzamos mucho entonces Phelps nadador batiendo marcas Keanu Reeves aprende los diálogos de cine hay azor del Hollywood Tim Burton tiene ideas extravagantes director de cine te hace unos chismes unos personajes de ciencia ficción que te sorprenden Steven Spielberg etc otros inventan Pokémon yo que sé en fin termino porque menuda chapa os he dado y ya nos vemos en próximos episodios y eso bueno termino con la anécdota grababa conferencias que en la ciudad que ahora las paso en el canal de La Bañeza hoy televisión y había pues la típica persona que te odia y me denunciaba el vídeo y dislike dislike delito de ácido y Youtube se lo tragaba y decía bueno pues le desmantilizamos el canal porque todos los vídeos son denunciados por odio y te estoy hablando de que yo iba a un sitio venía un médico conferencias contra el cáncer y venía el médico y explicaba y yo lo grababa en vídeo sin hablar nada y ese vídeo era denunciado desmantitizado y denunciado por delito de odio y tienen dislikes o sea no es que me lo estoy inventando y dices ¿a quién le puede parecer mal o no gustar que un médico experto profesional que venga de una conferencia y hable de un tema médico? y hasta ahí llega el odio a mi persona de ciertas personas que no me han entendido no me entienden o tienen bueno venganza porque es diferente porque piensa raro porque es distinto así estamos en nuestra sociedad muy buenos días gracias